Hola, buenos días desde SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpator y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, miércoles 25 de marzo. Son las 8 y media y a estas horas dos buenas noticias parece que vuelven a impulsar a Europa, no tanto a Wall Street, que está más o menos plano. Y son, por un lado, el hecho de que ya se ha llegado a un acuerdo en Estados Unidos, 2 billones de dólares al final es el paquete de ayuda. Ahora, republicanos y demócratas están de acuerdo, aún no se ha firmado, pero se espera que hoy tanto Congreso como Senado firmen todo. El acuerdo parece definitivo y ambas partes han dicho que efectivamente todo está ok. 2 billones de dólares que llueven a la economía. Y ustedes dirán, bueno, ¿y entonces por qué no se dispara el S&P 500 y demás? Pues porque ya está descontado. Hay que recordar que ayer fue el mejor día para el Dow Jones desde el año 1933. 1933, ojo, desde 1933. Esto no es bueno tampoco, porque esto significa que seguimos con una volatilidad extrema. Hay mucha gente que está preguntando, pero ¿cómo puede ser que si sube el Dow Jones el 11% el BIC se subió, no sé, durante un tramo? Hombre, un 11, y pico por ciento de subida hacia arriba es volatilidad. Al final la volatilidad no es solo bajar, la volatilidad es la volatilidad. Y la subida fue realmente violenta. El mercado lo que necesita es calmarse para poder construir un proceso de vuelta tranquilo y serio. De momento seguimos dentro de este mar de volatilidad donde todo tipo de cosas es posible. Segunda noticia favorable, pues la Unión Europea, con su euroesclerosis habitual, parece que ha llegado a un acuerdo para usar el fondo de rescate para ayudar en la crisis. Le ha costado también lo suyo. No está claro cuál es el detalle de todo esto, pero la mala noticia es que no va a haber eurobonos. Todo el mundo, todo el mundo no, pero mucha gente lo pedía. La GART lo ha pedido, parece ser que fervientemente, durante las reuniones de ayer, los eurobonos serían una muy buena solución, pero Alemania no quiere. Nunca ha querido y en esta ocasión, pues a pesar de la gravísima crisis que tenemos entre manos, pues tampoco ha querido. Bueno, su opinión ya saben cuál es, que no quieren financiar los gastos a su modo de ver de los países del sur, que según ellos, pues no han hecho los deberes. Los países del sur, pues piensan lo contrario y así estamos. Pero el mercado está considerando bien esa posibilidad y de ahí, pues que el DAX, Eurostox y demás, pues estén con subidas fuertes. Además, con mucho potencial, porque si echamos los retrocesores Fibonacci de toda la gran caída desmadrada de locura anterior, por ejemplo, al DAX le da un objetivo de rebote hasta 10.400 prácticamente. Puede llegar perfectamente a ese nivel, no es nada descartable. Ya habíamos comentado en días anteriores que cuando llegara al rebote sería brutal, porque es lógico. Esto es la ley de la gravedad, ¿no? Tras esta subida. Ahora, de ahí a que todo haya terminado, hay muchísima distancia. Vamos a ser prudentes y esa llegada, ese rebote, pues puede ser el que haya pillado el rebote desde el principio, pues puede ser un buen punto de toma de beneficios. Y el que esté fuera y tenga enganchadas, pues ahí puede tener un buen punto de soltar enganchadas. Así pues, clave en la sesión, el acuerdo en Estados Unidos y ese acuerdo en la Unión Europea para usar el fondo de rescate en una proporción bastante elevada para ayudar a los mercados. Tenemos al Nikkei que ha subido el 8%, espectacular. En dos días ha acumulado casi un 15% de rebote, nada menos. Siguen diciendo los expertos cuantitativos, a Kelligot, a Kolanovic también le hemos visto algo, que parte, una muy buena parte del rebote de ayer viene por esos rebalanceos que ya avisamos la semana pasada, que iba a haber rebalanceos, lo advertimos en el vídeo de las cuatro claves de la semana, que iba a haber rebalanceos de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares que iban a comprarse en bolsa en la última semana del mes, por rebalanceos y cuadre de posiciones de muchos. Y muchos de esos rebalanceos están consistiendo en cerrar cortos. Esas cantidades están puestas encima de la mesa y son muy importantes en este proceso al final. Esos cierres de cortos y esos rebalanceos. Lo que habrá que ver es qué pasa después de fin de mes, si este proceso sigue, porque los cuant ya no lo tienen tan claro de que esto vaya a seguir. Tendría que subir el SP500 bastante más. Por encima de 2.500 la gama negativa empieza a bajar exponencialmente, y según Kolanovich se necesitarían cambios por encima de 2.700 prácticamente, para que ya se hubiera desvanecido el peligro grave. Aún estamos lejos de esa zona, pero aquí no se puede descartar nada. También por último comentar que está provocando ríos de tinta todo lo que dijo ayer Trump. Según él quiere volver a abrir la economía a partir del 12 de abril, porque considera que puede haber más muertes por tener la economía cerrada que por estar todo el mundo en confinamiento. Dice que, según su opinión, se podría estar trabajando, porque la gente podría llevar cuidado de no estar demasiado cerca y se puede cuidar a los ancianos también, aunque esté la economía abierta y todo el mundo trabajando. Las declaraciones han generado muchísima polémica y es el tema del día en la prensa de Estados Unidos. Si nos vamos al SP500, al cual, pues evidentemente también le tenemos que ver los retrocesos de Fibonacci, estos están mal sacados. Voy a sacarlos bien. Pues el objetivo de rebote, si es que lo cumple, estaría en la zona de 2.636. No es nada descartable que pueda llegar. Y ya por encima de esa zona más o menos, en torno de 2.670, por ahí para ser exactos, es donde, según McElligot, ahí ya el mercado empezaría a cambiar de tono. Empezaría a cambiar de tono y a sacudirse encima todos estos problemas. Nada más, tienen un poco el tiro centrado y mucha prudencia. La volatilidad sigue ahí. De momento estamos en proceso de rebote, que ya tocaba tras esa extrema, muy, muy, muy extrema volatilidad que se había visto muy pocas veces en la historia. Y como comentábamos el lunes, la mayoría de las veces que se llegaba a una volatilidad así, siempre había suelos, al menos parciales, y esto es lo que ha vuelto a pasar. Así que, proceso de rebote. Atención a ver cómo van evolucionando esos cortos y esos rebalanceos de fin de mes. Gracias. Hasta luego.